Yo pensé que me ibas a decepcionar Hey, 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 ven para acá Toda la vida jodiéndomela, jodiéndomela ¿Hasta cuándo me la vas a joder? ¿Me podés explicar esta mano? Tranquila, tranquila, tranquila ¡Oh, se lo fue! ¡Está bien que tu hermana, pero yo te amo! ¡No me muero! ¡Bueno, basta! ¡Basta! ¡Contéstame! ¡Sí, sí, la besé! No sé, fue un impulso Una noche la llevaba en el auto hasta la casa ¿Qué sé yo? Me dieron gana Nos juramos que nunca más en la vida No se confundan, yo soy un profesional Si hago mi trabajo lo hago por amor No como un funcionario Si hago mi trabajo porque a mí me gustan los niños Y yo siento un afecto enorme por Antonio Es más, yo amo a Antonio Gracias